mire a los últimos a ser porque pues tan temprano hombre lo bueno se acaba pronto lo bueno aquí ahora está saliendo hacer a las ocho y media todos los días todos los días todos los días aquí está el viejón desde las 8 son como las 10 apenas y se acabó cara es que están hechos con amor con amor o con jamón con amor y con jamón por eso se acaban pronto bueno mire estos son los taquitos dorados de dos ceras son taquitos económicos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y son las últimas sordes dos era la título estos cuantos este vale 20 y estos 15 15 pesos a pesar de la carestía y con coronavirus aquí con los cera bajajajajajaja se echaron mucha crema sus tacos edad también con cremita 15 y 20 pesos los taquitos dorados y conocer aquí en la colonia libertad frente a donde está establecido el cuartel provisional de la guardia nacional aquí que es aquí un sedeco es un sedeco y ya rafita está llorando está llorando rafita saben por qué por qué ya 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 se acabaron los tacos no 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 son para las señoras y para los niños a ver díganme a ver qué vamos a ver ándele iré su aguita para lavarse las manos no que don cera no se lava las manos no si se las lava no más quiten se ve la raza como es de cara a mano gracias don cera qué bueno no ser felicidades se les ponen salsita pues sí que ya acabó pues repollito no ya ya se acabó todo se acabó lo que se vendía 20 ya 20 pesitos amigos yo no sé cómo la ciudad será para vender tal ocupo donaciones donaciones yo también llegan dos al año cuando bien los norteños a veces dan donaciones hijo espérate y bien forzado la perlita no quiere salir no quiere la perlita tiene la chula ella si está chula está bien está bien y les vamos amigos a aprovechar aquí que venimos con don cera en realidad venimos a regalarles sandías a todos los niños aquí de la colonia libertad esas salidas que nos regalaron allá en el rancho los morales de como atillo y vamos a regalarlas a todos los niños y desde aquí amigos les envío un fuerte abrazo cordial saludo mis mejores deseos para que nunca falte en los hogares en la mesa de los niños más vulnerables un platito de tacos una tortilla un vasito de leche un taco pues a ver dónde será ahora qué más debe ser ahora qué más debe enseñar a otra vez lavarse las manos ya acabó ya no ya les digo amigos échele 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 otro de 15 otro de 15 eso es para rafita verdad para rafita sí échele échele vamos a ver y ver a ustedes cómo se prepara estos saquitos aquí de dosera ya acá ya son los últimos poquito repollo échele échele pues dosera vamos a todo lo que da todo lo que da al 100 y más quién les pegó échele 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 mire ahí va el puño de el puño de jamoncito no ya se acabaron ahí va llegaron tarde al vídeo y a la repartición así es vamos allá para las sandías oiga que van a dar sandías vamos a regalarles para los niños la cita chile 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 usted de chile acá está con la suerte chile ay 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 papá picantito papá entre a tus hijos vuelan aquí en la colonia libertad arre macho desde para la chulis más más para la chulis hay chulis dos perlitas ya voy a venir más seguido para acá chulis y perlita y para este rapita dos dos para la chulita ya se perdieron de salir en el vídeo ahí va la cremita échele 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 me equivoqué se equivocó ahí va ay 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 papá a ver ahí está chula salud para la chula un saludo para la chula arre ahí está ahora sigue la perlita miren a ver a ver otra la perlita salud para perlita está bien bonita este es para el Rafita salud para Rafita que está bien panzoncito allá está ve Rafita a ver ven por él pues Rafita atascate ahora que hay tacos aquí de docera ándale cómo que no y Rafita reaccionó ante los tacos de docera a ver ahí está vale muévete ya te están esperando ya no no tú échate los tacos ya se acabaron pri mira fórmame ese niño porque te le voy a regalar sandía allí tráetelo por acá voy a dar una saliente muévete pues porque los niños te están esperando fórmese ahí hijos fórmese aquí a ver todos los que quieran sandía fórmese acá bueno amigos ya déjenme despedirme de docera docera despídase por favor gracias y que se vengan adiós que tengan un buen día y que se vengan aquí a los tacos y que se vengan aquí a los tacos de docera ajá ¿cada cuándo? todos los días ¿de qué horas a qué horas? de ocho y media a doce ¿y a cómo es el platito? día quince y día veinte y día veinte más barato no hay no hay coma usted con quince pesitos aquí con docera paquitos dorados ahí está no